La diputada del Partido Popular Ana Vázquez y el periodista del diario El Salto Yago Álvarez han protagonizado un tenso momento durante la pasada edición del programa Todo es mentira de la cadena 4. Debatiendo sobre el impuesto de patrimonio que el Partido Popular se niega a cobrar en las comunidades donde gobierna, la diputada ha aprovechado su intervención para justificar esta exención. Cuenta de que alguien que tenga una casa de un millón de euros como Pablo Iglesias y Irene Montero, pues no eran ricos. Entonces dijeron, oye, no nos pasemos, que si no medio gobierno van a ser ricos. Entonces, ¿qué quiero decir? Mira, nosotros el Partido Popular aboga por bajar impuestos, aboga por suprimir el impuesto de sucesiones, ya se hizo en algunas comunidades, se está haciendo ahora en las que acabamos de entrar en el gobierno. Nosotros no estamos a favor del impuesto de patrimonio y digo por qué, porque el que es rico va a saber evitarlo. La señora Nadia Calviño tiene dos sociedades patrimoniales, a través de ellas y de dos testaferros compró un piso en Madrid. El ministro Pedro Duque también tenía sociedades instrumentales para no tener que pagar el impuesto de patrimonio. Entonces, los que son ricos van a tener instrumentos de sobra para evadir pagar el impuesto de patrimonio. Pero ahora sí, el pobre de clase media que le toca heredar un piso en Madrid o en Andalucía o en Galicia, resulta que se ve pagando el impuesto de patrimonio por herencias de sus padres. Y ese no va a tener un testaferro como la señora ministra Nadia Calviño en Lusamburgo para no pagar impuestos. El dinero donde mejor está no es en un gobierno de despilfarro, sino en el bolsillo de los españoles. Tras esta soflama para justificar la negativa del Partido Popular a cobrar el impuesto a los ricos, Ana Vázquez ha sido rebatida por el periodista Yago Álvarez, que no ha dudado en retratar la hipocresía de los populares, echándole en cara como perdonan impuestos a los ricos, mientras suben el gasto público a las clases más populares. Como podremos escuchar a continuación, Yago Álvarez no ha dudado tampoco en desmontar los cárculos lanzados por la diputada, hasta el punto de terminar su intervención, dejándola sin ningún tipo de argumento. Estás confundiendo los impuestos, pero bueno, es que son tantas cosas, o sea, no es verdad que los ricos puedan evadir el impuesto tan fácil, la prueba es que en Cataluña, por ejemplo, ingresa unos 700-600 millones de euros en concepto de este mismo impuesto todos los años y que otras comunidades autónomas están ingresando una buena cantidad en este. No es verdad que todo. De hecho, el impuesto de patrimonio, yo tengo las cifras tan exactas de 2021 porque lo tienes que declarar, aunque Ayuso te lo bonifique. Tenemos los datos estadísticos de cuántos millonarios hay y a cuánto se le podría cobrar. Esa gente entrega su documentación y le dice, entonces tienes que pagar tanto, pero yo, señor Ayuso, te perdono el 100%. Cuando dices lo de los de abajo, lo que es una vergüenza es que haya menos de 3.000 profesores menos este año en la Comunidad de Madrid, que hayan incrementado el precio del menú escolar un 13% la señora Ayuso este año, pero que a la misma vez le estén perdonando a 18.000 o 6.000 personas y 200 millones de euros. Es una cosa más para repetir lo mismo. Las comparaciones con los ministros, ya no hablemos de la casa de Pablo Iglesias, que es como ese comodín tan absurdo que os encanta tanto sacar. En cierto, valió 600.000, o sea, que no llega al millón, pero esto es absurdo. Pero lo que estamos hablando son de cosas reales que pasan en la Comunidad de Madrid, de necesidades. Que tú llevas a tus hijos al colegio y te valía el menú tres y pico y ahora te vale cuatro y pico. Y hay a 18.800 personas que les han perdido 1.200 millones de euros al año. Y una cosa más, que lo haga Madrid, que es una comunidad rica, que es una comunidad con excedente económico, pero que lo hagan el resto de comunidades como Galicia, que ha bajado un 0,25 y no va a bajar otro 0,25. Que lo haga Andalucía, que está pidiendo dinero por la sequía al gobierno central, mientras le perdona unos cuantos millonarios, otros 105 millones de euros que le quiere perdonar el señor Bonilla. O que lo hagan algunas que lo han anunciado, como Murcia, también gobernada por el PP y POS, que son comunidades autónomas que tienen eficiencia. O sea, que estén perdonando dinero a unos cuantos ricos en un impuesto, mientras recortan en servicios sociales o en servicios públicos y suben los precios a cosas tan básicas como la educación, como que los niños juegan con el colegio. Es una vergüenza. Pero a todas luces es una vergüenza. Que no es bajar los impuestos, es bajar los impuestos al 0,01% de la población. El impuesto de patrimonio es uno de los impuestos más justos que hay porque lo paga un porcentaje muy pequeño de la población que no le va a doler tanto. Gente que ha pagado los 10.000, 10.000, 10 personas, 12.000, 10 personas que han pagado este impuesto, ha pagado 52.000 euros de media cada uno, que para ellos eso es una miseria, pero para el Estado le atlevió. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.